Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vengo a enseñarles el tutorial del tema Espíritu Santo Consuelame. Lo canta la hermana Lucecita Ávila. Primero les voy a demostrar y luego les explicaré de manera pausada. El estilo es el huayno sureño. Espíritu Santo Consuelo. Espíritu Santo Consuelo. Espíritu Santo Consuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarto acorde, Do mayor y luego regresamos en Re menor. El piqueo sería de esta manera. Empezamos con Re menor. Fa mayor. Do mayor. Y luego regresamos en Re menor. Cambiamos el sonido en Tenor Sax. Luego tocamos de esta manera. La sostenido mayor. Do mayor. Regresamos en Re menor. Regresamos en Re menor. Bien, amados hermanos. De esa manera sería la parte del piqueo. Ahora, el tono de las letras sería de esta manera. Empezamos con... Es importante que siempre vean... Que... Siempre vean lo que... El acorde... Que concuerde con lo que yo estoy tocando. Siempre... Fíjense en ese movimiento. En este movimiento. En este movimiento. Empezamos... De esta nota. Sol. De esta nota. the fucken... People. этом Bien, y la parte del coro sería de esta manera. Bien, y la parte del coro sería de esta manera. Y para que así otros hermanos también puedan aprender. Gracias hermanos por haber visto este video. Y conmigo hasta la próxima. Dios les bendiga.